El Real Zaragoza Queda un día menos para afrontar el último partido de la temporada. El Real Zaragoza ha trabajado esta mañana en la Ciudad Deportiva para realizar un entrenamiento dinámico con mayor carga física y trabajo con balón. Previamente, Carlos Nieto comentaba en rueda de prensa la importancia de competir hasta el final. Hemos sufrido mucho esta temporada y ahora que hemos estado bien, que hemos hecho buenos números en la Romareda, creo que nos merecemos todos acabar bien. Hacer un buen partido, competir aunque el objetivo esté cumplido. El viernes, el equipo realizará la penúltima sesión preparatoria en la Romareda, escenario del partido del domingo a las 21 horas, ante el Club Deportivo Leganés.